¿Quién sabe eso? Deseo Siento cada vez que yo te veo Un fuego de casi que me recorre el alma Que me despellejo y en los huesos Un loco alegro y por vos pierdo la calma Quiero emborracharme con tus besos de pezal Y bailar y trar mientras lanzándome tus brazos Quiero amanecer por tu regazo Después de amarnos entre acordes de un guadal Deseo Tocarte y disfrutar tu cuerpo Sin un equipe más ni un regateo Me siento en celo y he perdido la razón Deseo Que el tiempo se detenga en este instante Cuando tus ojos me busquen insinuante Voy a entregarme sin pecado ni perdón Tú Luzes el veneno de tu cuerpo Como el aroma florecido Quiero zambullirme en este invierno Por la atracción irracional Por la atracción irracional De lo prohibido Deseo Tomar y disfrutar tu cuerpo Sin un equipe más ni un regateo Me siento en celo y he perdido la razón Deseo Que el tiempo se detenga en este instante Cuando tus ojos me busquen insinuante Voy a entregarme sin pecado ni perdón ¡Aplausos!